hola amigos monedas coach gracias por todo su apoyo y vamos con la información de la moneda 10 pesos hidalgo del año de 1985 ese mismo año de este diseño se acuñaron 27 millones de monedas fabricada en acero inoxidable número de krause 512 valor de colección 5 pesos circulada o maltratada 10 pesos poco circulada y 20 pesos nueva o sin circulación suscríbete gracias por ver el vídeo nos vemos hasta el próximo